Es baliza, no giro, baliza ¿Qué onda gente? Bienvenidos uno de más a una nueva observación diaria Aquí quien nos habla, como siempre, el Rayman Black Bueno, esto es una intro diferente ya que quería hablarles cara a cara y no a través de la cámara de la Upro Para contarles que bueno, en la miniatura del video, en el título, sufrí o lo que iba a ser un intento de error Simplemente estando atento a la calle ¿Cómo sé que al final era un intento de error? Porque andaban con moto con patente trucha En el video no se apresa mucho, pero pude averiguar la patente y la patente no era de esa moto Que no es paranoia, que no estoy flasheando como quien dice No me robaron, no sé, porque ya estaba con el cliente y ya no estaba solo En el video se puede apreciar que el de atrás tiene algo entre medio de sus piernas Gracias a todos por suscribirse, por darle like, por compartir Si me querés seguir en mis redes sociales las tenés acá abajo En total, por suerte es gratis Y gracias por el apoyo, por toda la comunidad de Rayerman Que le dan acá el video, el último video tuvo bastante apoyo Vamos subiendo de a poquito Y nada, no sé cómo decirle gracias, gracias por todo Cuídense mucho en la calle, los dejo con el video Y quédense hasta el final, que vale la pena, como siempre Les mando un abrazo, vamos con el video ¡Buenís! ¡Pajín! ¡Ey! ¡Masturbador nato! El rey del pajín no existe El rey del pajín No, no le molesta el rey del pajín ¡Ay, qué susto me viste! Y ya, ya, ya No, yo hoy tengo un día No sé si se llega a ver pero no tengo el parabrisas ¿Saben por qué no tengo el parabrisas? Porque se me cayó la moto hace un rato Acá está el parabrisas Se me rompió el otro portacelular y ahora se me acaba de romper el otro ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué me estás castigando? Decime que te estás cagando de frío Decime que te estás cagando de frío ¿Qué sos vos? No, yo te he cagado de frío La sangre Te envidia, loco Yo te remera, camperita, pantalón largo, guantes No me puse los puños hasta puesto Porque no tengo frío en esta parte de los dedos O los usos cortados Literalmente cortados, boludo What the fuck? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso What the fuck, amigo Fanáticos del amarillo De gusto, no hay nada escrito Debe de ser muy Muy conocida esa moto acá ¿Qué dice? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No sé qué onda, pero me sacaron matando, boludo Me cagé todo Yo vi que se estaban cruzando a mitad de la calle Y digo Me van a parar Y veo al chabón en cuero Me cagé todo, en serio No entendía nada Una situación muy rara, boludo Es baliza, no giro, baliza Si yo no le prendo la luz, boludo No pone ni siquiera el giro ¿Vos entendés eso? O sea, que si yo no le prendo La luz no prende ni el fucking giro Que está mal Es baliza Si vas a estacionar o detenerte Es baliza La recalcada concha de su hermana ¿Qué le da al registro, boludo? ¿Dónde lo pagan, boludo? ¿Dónde pagan el registro? Así, güey, lo denuncio, boludo Dejate, joder Ah, no, pero el chabón pone giro Ay, pero te puso giro, güey Soy súper exagerado Te puso giro Lo único que crees es congelo Lo que quiero es entretener Y hacer reír a la gente con los videos Pero también me gusta subir los errores de la gente Para yo enseñarte que están equivocados Y que vos no lo dupliques Me hacen enojar la concha del error Con el giro, cara de verga El giro Qué gente de mierda, boludo Frena así de la nada Dobla sin giro Y doblaste en rojo, amiguito Si doblas en rojo Y te toca un bocino Porque te le cruzaste a alguien Que está cruzando en verde Yo agacharía un poco la cabeza No se puede apreciar muy bien en la cámara Pero todo el tiempo en la atrás Miraba hacia mi lado Constantemente Justo tenía que entregar el ruido A mitad de cuadras Por eso iba a dar espacio Pero atento a ello Acá veo que viene una moto adelante Y la moto de atrás Y la moto de atrás Miren las manos del de atrás Esto dieron la vuelta recién Hijo de remil puta Los vi doblar en la esquina Me vieron cuando llegué Y doblar en la esquina Y dije Estos van a pegar la vuelta Y decíle que hay un twister blanco Con dos con casco blanco Dando vuelta Pero hay que andar con cuidado Suerte che Hijo de remil puta Estaba llegando acá en la esquina Me estoy mandando de contramano a propósito Y vi que me miraron cuando hablaron Dije Bueno, tienen casco Tienen patente Pero viste Cuando miran mucho Y cuando vi que doblar en la esquina Dije Sacá la llave de la moto Y entregá el pedido con cuidado Dicho y hecho Me dieron la vuelta Las ratas Suscríbanse Suscríbanse Raiderman Vlog Raiderman Vlog Dale una de calca al amigo ahí